La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es noticia. Agradecemos nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. La familia es un don. Semana de la Familia Religiosas Jerónimas de Puebla El Papa Francisco en Irak Ayudemos a los migrantes Vamos con la información. La familia es un don. El domingo pasado celebramos el Día de la Familia y en virtud de esto, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, durante la misa que preside en la Catedral, clausuró el encuentro virtual Semana por la Familia, que organizó la pastoral familiar de esta arquidiócesis. Monseñor emitió un emotivo mensaje en el cual expresó que la familia es un hermoso regalo de Dios para la humanidad, sobre todo que es un tesoro precioso que debe ser protegido y sostenido siempre. La familia es la iglesia en casa y resaltó que la experiencia de la pandemia que estamos viviendo ha dejado clara la grandeza de la familia. Asimismo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el pasado 8 de marzo, el arzobispo exhortó a orar por todas las mujeres. La dimensión familia de la arquidiócesis de Puebla llevó a cabo la Semana Virtual de la Familia, la cual fue una jornada de preparación para vivir y festejar el Día Nacional de la Familia, el cual se celebra en México el primer domingo de marzo. En esta semana de preparación previa participaron familias tanto de la arquidiócesis de Puebla como de Tehuacán y Tlaxcala, así como también de otros países como Estados Unidos, Venezuela, Nicaragua y El Salvador. Esta enriquecedora Semana de Oración y mucho aprendizaje en la que una de las cosas que resaltaron fue que tanto más la familia está sana y unida, más lo está la sociedad y el desmoronamiento de la sociedad tiene inicio en el desmoronamiento de la familia. Religiosas Jerónimas de Puebla La vida consagrada de Puebla se mantiene en constante oración, especialmente en estos tiempos de pandemia, pero ellas también necesitan de nuestro apoyo para poder sustentar los gastos de manutención de sus conventos. En esta ocasión las religiosas Jerónimas de Puebla estarán vendiendo durante todos los viernes de cuaresma chiles rellenos de queso, arroz y pescado empanizado. Se recomienda hacer sus pedidos con anticipación al número para WhatsApp 2221-6497-84 y los puede recoger en el convento ubicado en la 7 Oriente, número 202, Colonia Centro. El Papa Francisco en Irak La visita del Papa a Irak terminó bajo el lema evangélico, todos somos hermanos. Fue una visita histórica, la primera de un pontífice en el país del Golfo y en un país de mayoría chiita y se realizó del 5 al 8 de marzo. Una peregrinación largamente deseada para abrazar a un pueblo que ha sufrido tanto, pero que también ha desarrollado un gran deseo de redención y de un futuro de paz. El Papa explicó las claves de su reciente viaje a Irak, dijo que estaba contento por haber culminado el proyecto que Juan Pablo II y que fue una visita realizada. Bajo el signo de la esperanza, la reconciliación y la fraternidad, explicó que uno de sus objetivos era contemplar el dolor que sufrieron los cristianos, viendo las heridas aún visibles de la destrucción, encontrando y oyendo a los testigos, víctimas de tantas atrocidades. Sentía el fuerte significado penitencial de esta peregrinación, resaltó. Paz y bien. Con la finalidad de ayudarnos a vivir esta cuaresma, la parroquia de la preciosa sangre de Cristo, la cual está a cargo de los padres franciscanos menores cajuchinos, nos invitan a sus próximos ejercicios espirituales virtuales, los cuales transmitirán en vivo en su página de Facebook los días 15, 16 y 17 de marzo a las 8 de la noche. Así mismo invitan a todos los jóvenes varones que tengan alguna inquietud vocacional a conectarse en vivo a su programa Provocando Sentido y Conocimiento, el cual es un espacio de diálogo para hermanos de corazón franciscano que buscan respuestas a sus inquietudes vocacionales. La cita es todos los sábados a las 8 de la noche. Los pueden encontrar en las páginas de Facebook Preciosa Sangre de Cristo y también en la página Provoca OFMK. Ayudemos a los migrantes. Arriesgando aún más su vida con la pandemia mundial que estamos viviendo, continúa la llegada de migrantes a México en su paso a Estados Unidos. El padre Gustavo Rodríguez Zarate, coordinador diocesano de la Pastoral del Migrante en Puebla, comentó que este es el momento más difícil para los migrantes por la pandemia que estamos viviendo, ya que están en situación de calle. Y resaltó el constante trabajo que realizan los albergues de las parroquias de esta arquidiócesis para los migrantes. En estos refugios cuentan con el servicio de baño, alimentos y también ropa limpia. Son dos albergues en la zona urbana, los que ahora están trabajando, el de la parroquia de la Asunción y el de la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados, llegando 15 personas aproximadamente por semana, incluyendo niños. Si le gustaría apoyar estos albergues, puede donar botellas de agua, arroz, café, azúcar o alimentos no perecederos, pues puede hacer llegar a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en la 45 Norte, número 206, Colonia Aquiles-Serdán, Puebla, desde donde hacen llegar esta ayuda a otros albergues, no solo de Puebla, sino de otras dioses cercanas como las de Tlaxcala y Tehuacán. Esto ha sido todo en esta emisión. Los esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.